Tu, que me hiciste cambiar Tu, que me hiciste que yo respetara la vida Tu, que me hiciste apreciar Todo aquello que yo no pensé que valía Tu, que me has dado tu amor Sin una condición, que me has dado tu risa Muchas gracias te doy Pues borraste el dolor reparando mi vida Hoy quiero reconocer que mi Dios te mandó para bien de mi vida Gracias le doy al Señor Por la nueva ilusión que trajiste en mi niña Pues con el solo saber que te puedo tener Y tocarte mi niña Ya no tengo el pavor De vivir sin amor Ni me siento perdida Hoy quiero reconocer que mi Dios te mandó Para bien de mi vida Para bien de mi vida Gracias le doy al Señor Por la nueva ilusión Por la nueva ilusión que trajiste a mi vida Mi Dios te mandó Pues con el solo saber que te puedo tener Y tocarte mi niña Y tocarte mi niña Ya no tengo pavor De vivir sin amor Ni me siento perdida Ni me siento perdida Oye mami, te quiero mucho Y tocarte mi niña Te quiero mucho Te quiero mucho